¿Ya tiene clave? Pues vamos a vivir con nuestro recuerdo. Tenemos dos signos. El signo número 30. El signo número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, Adoramos, adoramos. Y la gloria y el honor, Tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz, Acudimos, acudimos, Por su muerte en la cruz, Revivimos, revivimos, Un espíritu no más, Nos gobierna, nos gobierna, Y con el Señor nos das, Paz eterna, paz eterna. En el fuego celestial, Tuya llana, tuya llana, El amor angelical, Nos inflama, nos inflama, Disfrutamos, tu favor, Solamente, solamente, Oh, Jesús, Fuente de amor, Permanente, Permanente, Solo en los libertos, De la muerte, De la muerte, Solo en los libertos, Nuestro fuerte, Nuestro fuerte, Solo en los libertos, Solo en los libertos, Nos libramos, Nos libramos del futuro, Del infierno, del infierno, Y por eso, con placer, Proclamamos, proclamamos, Que solo un lugar poder, Obrillamos, 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 Amén.